Harry Potter y la Cámara Secreta. El gran ausente en este estreno mundial fue el recientemente desaparecido Richard Harris, pero el resto del equipo ha charlado con nuestro querido compañero y enviado especial, José Fernández. Hola corazón. Hola. Hola corazón. Como vemos, los jóvenes protagonistas de Harry Potter y la Cámara Secreta no se olvidaron de sus seguidores españoles durante el estreno más esperado del momento. Un gran acontecimiento que convocó a 4.500 chavales de todo el mundo expectantes por ver en persona al niño mago. El máximo responsable de esta nueva hazaña, el director Chris Columbus y el popular Daniel Radcliffe, no daban crédito a lo que habían provocado. Todo esto da un poco de miedo, pero es fantástico y realmente genial. Esto es muy emocionante. Ya hemos visto la película con público y a todo el mundo le ha gustado muchísimo. Y eso es bueno, porque les ha gustado más que la primera. Todo esto es muy emocionante. Al igual que ocurre con Daniel, el pelirrojo Ron y la redicha Erñón, ya no son los mismos que vimos en la primera entrega de Harry Potter. Durante el estreno nos contaron cómo esta experiencia ha cambiado sus vidas. La verdad es que todo esto es genial. Mis amigos están entusiasmados con que yo sea Ron y procuran que siga siendo el mismo de siempre. Me lo he pasado genial durante el rodaje y me encanta formar parte de esta película. Mi vida no ha cambiado demasiado. A veces me reconoce la gente y todavía me sorprende verme en pósters y cosas de ese tipo. Pero es todo realmente increíble. Es emocionante, aunque mi vida sigue siendo prácticamente normal. Entre las estrellas que quisieron apoyar con su presencia de estreno estaban Glenn Close, que acudió con su hija Annie, de 13 años. Y la cantante Patsy Kenseth, que por nada del mundo hubiese dejado en casa a sus hijos. El pequeño Lennon, de 3 años, y James, de 10. Y entre todos ellos destacó Kenneth Branagh, uno de los nuevos profesores del Colegio Hogwarts, que nos confesó su pasión por España y sus delicias culinarias. ¿Y cuándo voy a ir a España? Pues la verdad es que es un país que me encanta y sueño con pasar allí dos o tres días de vacaciones, porque es uno de mis lugares favoritos. Allí he disfrutado de una de las mejores comidas de mi vida y me encanta vuestra gastronomía. Así que iré en cuanto pueda. Las aventuras de Harry Potter que ya conocemos, las que nos presentan ahora y las que aún están por venir, han salido de la cabeza de J.K. Rowling, esta popular escritora que apareció en un avanzado estado de gestación y cuyo hijo vendrá, nunca mejor dicho, con un pan bajo el brazo. Un dato curioso y relevante es que el director de la tercera entrega será un mexicano, el conocido Alfonso Cuarón, que no se perdió esta cita. Harry Potter ha vuelto un año después de meterse en nuestros hogares por primera vez. Repite con nuevo curso, nuevos maestros y nuevas y sorprendentes aventuras. ¡Felicidades! ¡Felicidades! nurla ¡Felicidades! Gracias.